¡Suscríbete al canal! Una nueva misión, a ver qué tal se nos da y a ver si es fácil Vale, tenemos aquí a nuestro compañero ya, así que vamos a iniciar esto Fotografía a los coches que acuden a una reunión de los vagos para que Lama identifique los que os tenéis que llevar Vale, esta misión parece que va a ser equipo de tierra, yo quiero el equipo del tejado Yo siempre me gusta el equipo del tejado, ¿eh? Sí, sí, o sea, él el equipo de tierra, yo el equipo del tejado, por favor Es que no sé, tío, el equipo del tejado me gusta más, no sé por qué En fin, hombre, el señor Lama, ¿qué tal? Gracias por reuniros aquí conmigo ¿Os creéis esta mierda? ¿Será posible lo de estos cabronazos? Mirad, tío, sabía que los vagos eran más tontos que las piedras, pero en serio Hemos estado acosando a esos cabrones y solo les importan sus coches Aún no van a rezar a la Lama, menudo idiotas, tío Pero un imbécil y su lowrider están a punto de separarse Y no lo ha dicho nadie, pero yo acabo de decirlo Porque si podéis robarlos, podríamos utilizarlos para evitar que nuestro amigo común, el viejo Vernon, me mate Y he oído que por desgracia le daba bastante prioridad a eso Vaya Y yo que pensaba que la lealtad importaba Joder con la gente, tío Allá donde voy, ofendo a los demás O me ignoran Y es una mierda No tiene ningún sentido Pero ninguno La madre está triste, pobrecito En fin A ver, chicos, a ver qué tenemos que hacer Vale Apuntar y disparar Me parece correcto Ve a la escalera, ¿vale? Yo voy a la escalera, amigo Vale Idos colocando Ahí había un error ortográfico Vale Y no dejéis que Eso será sorpresa, vale No sé si tengo que disparar o no O sea, no me he enterado, ¿eh? Ya habéis llegado, colega Vale Vale ¿Qué tengo que hacer, tío? O sea Vale, saco tu teléfono Y selecciono la aplicación Vale Ahí está, genial Y aquí tengo Saca foto Vale Tengo que sacar de foto A los lowriders Vale, genial Pero cuando estén ahí dentro, ¿no? O sea, en el cuadrado amarillo Perfecto, oye Yo se las saco, tú, tranquilo Ahí viene el primerito Vámonos con la fotito Bueno, esa foto no sé si Vale Genial Esa foto sigue, vale Ahí va otro Ahí va otro Ahí va otro Vamos, niño Vamos, niño No sé si esa foto Valdrá, la verdad Es que Vale A ver Voy a fotograficar Es que Se ve en medio coche, ¿sabes? No sé si valdrán o no esa foto Pero bueno Es otro por ahí Y ya está, ¿no? Muy bien, esperad Esperad que la madre Escoja a los lowriders Yo quiero el verdecito, tío A ver, a ver qué dice este hombre A ver qué dice este tío Vamos, lama Venga, escógelo ya, hombre Que no tenemos todo el día Vamos, lama Quiero repartir tiros ya Oh, yeah Vale Roba a un lowrider Genial Vale Un momento Que aquí Cada uno empieza la misión Como quiera Yo me tiro la cabeza Cargar a esos tíos y robarle Ok No hay ningún tipo de problema Vale Pillamos cobertura Perdón, hijo mío Ahí está Y que empiece la fiesta Que empiecen la fiesta Oh, yeah Vale, tenemos que robar Dos lowriders Hola, ¿qué tal, amigo? Cuidado Que te disparo Madre mía Que no le doy ni un tiro Ahora Es que esta ametralladora Es un poco pocha, ¿sabes? Tiene muy poca O sea, tiene muchas balas y tal Pero en cuanto a la precisión Es muy pochita Ahí al fondo quedan dos tíos Pero no lo veo Venga, me voy a jugar un poco Ahí está Uno por aquí Otro por allá Vale, al final el verdecito Sí que hay que pillarlo Ya, ya, ya Si es que el verdecito Mola un huevo Ojo Recargamos esto Voy ya por el del fondo Que no me he tenido un pelo De mi compañero Ahí lo llevas Ahí lo llevas Ahí lo llevas Ahí lo llevas Estamos muertos Estamos muertos Quedan dos Quedan dos Este por aquí Estoy un poco tocado, ¿eh? Cuidado Y queda un tío Que esté arriba Genial Vale, pues yo pillo el verdecito, ¿eh? El verdecito me encanta Chaval, cumulo, en serio En fin, vámonos de aquí Llevan los Raiders al apartamento de Geralt Vale, tío ¿Cuántos coches hemos robado ya, macho? Pobrecitos, tío Vale Allá que vamos, amigos Vamos, vamos, vamos Por aquí Vale, uh, uh Me están disparando, ¿eh? Me están disparando Y bastante Fuera, hombre Fuera Vale, vale Está 800 metros Está ahí al lado, chicos Ha estado guay Eso de echar fotos Yo en plan Me he sentido como un paparazzi Por un segundo Vale De momento hay ningún tipo de peligro Giramos por aquí Cuidado, señorita Lo siento mucho ¿Qué te has puesto? Un becio Mi culpa no es Vamos, vamos, vamos Nada, chicos Ya estamos aquí Bueno, pues Misión completada Ahí está Giramos aquí ¿Y dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Ah, vale, aquí Ahí lo llevas Vale, hay que aparcarlos aquí dentro Dale, dale, amigo Dale Ay, madre mía, niño Ahí, ahí Aparcando con sutileza Claro que sí Espera a tu compañero Que lo tengo al lado Vamos, tronco Tienes que entenderme ¿Por qué no llamas a los colegas De no sé Y le dices que no pretendería Faltar el respeto ni a él ni a nadie? Fue desafortunado Esa es la palabra Fue un error desafortunado, tío Vamos, no es culpa mía Que esos imbéciles Se den hostias Como si fuera la vida en ellos Vamos, tronco Ya me conoces Soy un estafador Un gangster Un tío duro Son las familias, tío Y cuando vernos Me haga pedazos Como una espada de samurái Y me echa los perros Veré a toda la familia Dentro de mí Y entonces se pondrá triste Así que vamos, tío Que aquí no ha pasado nada Colega ¿Qué pasa, tronco? ¿Vas a decir algo, tío? Ya tengo bastante Con estos tipos fuertes Y callados que dan yuyu, tío Tronco, vamos Son las familias What the fuck Ya está, misión supera Nosotros todos hemos hecho Buen nuestro trabajo Ya los problemas que tengan La maresta Y que les den por saco Bueno, chicos Esto ha sido todo Vamos a esperar, como siempre A que pase la pantalla de carga Por si hay alguna cinemática Sé que es muy pesada Pero verás Como en el momento En el cual no me espere Va a salir una cinemática Me voy a cagar en todo En fin, pues otra misión Más pasada Creo que ya Esta es la sexta No, la séptima Yo qué sé, tío Cuántas llevamos ya El caso es que Me molan Están guay Están interesantes Están entretenidas Bueno, nada, chicos Dejar un pedazo de like Si os ha molado Seguidme por Twitter Por Instagram Que lo tenía abajo Justamente abajo En la descripción Y dejar muy importante Un like Si queréis Que os traiga La siguiente misión Al canal Lo antes posible Y vamos a ver Si esto Hay cinemática Después de esto Que como siempre No voy a ver Pero bueno Ahí está ni nada Bueno, nada Lo dicho Nos vemos en el próximo vídeo Chicos Adiós Chau